Te estoy grabando No, no, es que te dolería porque es empedrado Ve que bonito, bello, bello, bello Me estoy grabando amiga, manda un saludo a Obregón Saludos 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 Mario Saludos desde Querétaro Y la mitad de Corregidora Ah, miren Mario, ahí lo que sigue Pierde el miedo Parte de Corregidora, ¿no? Parte de Corregidora Aquí en más, a mi mamá Ah, perfecto Que están viendo en televisión Excelente Y todo, sería todo Ah, muy bien ¿Qué opinas de la política? No ¿Qué opinas del PEG? Que esto no estaría pasando con López Obrador Estoy de acuerdo Ay no Los pobres tendrían esta vista si no fuera por López Obrador Listo